El Partido Renovación Nacional dio anuncio de su candidato para alcalde a la comuna de Santo Domingo. Se trata del conocido empresario Dino Lotito, quien por casi 10 años está al servicio de su comuna. El presidente regional del partido, el senador Francisco Chaguán, comentó sobre los atributos de este candidato. Cuando uno apoya a una persona con la experiencia, la probidad, la honestidad, el trabajo y la coherencia de Dino Lotito, uno se siente que está cumpliendo en términos de darle a la comuna un gran alcalde. Y no me cae la menor duda que va a ganar. Para eso se requiere el apoyo masivo de los vecinos de Santo Domingo. Y no me cae la menor duda que los vecinos no se van a confundir. No más experimentos de personas que vienen de afuera. Acá se requiere votar por lo local y votar por aquel que ha hecho una experiencia de trabajo en el servicio público, que conoce cada rincón de la comuna. Según sus palabras, lo más importante es que es de la zona y que es de espíritu ambientalista. Yo estoy convencido de que además ha sido el que le ha puesto el alma y el corazón para proteger el patrimonio medioambiental de la comuna. Con él trabajamos para la creatoria de santuario. Y no me cae la menor duda que Dino Lotito va a ser un tremendo alcalde y yo me siento muy orgulloso que haya aceptado este desafío. Para Dino Lotito es momento de decisiones. Y lo hizo esta vez, ya con varios años como concejal, es momento de mejorar algunas cosas en la comuna. Un aprendizaje que me ha llevado a conocer la comuna en todos sus rincones, conocer las distintas realidades que se viven acá. Tenemos una zona rural, tenemos una urbana, tenemos una zona de parcela intermedia, un crecimiento bastante grande este último tiempo. Por lo tanto, la verdad que ha sido muy gratificante poder aportar a mi comuna, la que amo, la que quiero, donde vivo toda mi vida, donde tengo mis hijos. Entonces, obviamente, lo que me interesa es que la comuna se proyecte al futuro y ha sido en general un trabajo muy gratificante. Su familia y su esposa están apostando a este nuevo desafío que pretende cumplir con su experiencia y con todas las ganas de un habitante nacido y criado en la comuna Parque.